¿Por qué no hay vacío en el tubo de avance de mi carburador? Esta es una camioneta Ford V8, obviamente 8 cilindros, con un carburador Motorcraft de dos gargantes. El tubo de vacío, ¿dónde se encuentra? Bueno, es este. Voy a quitar esta manguera que está aquí. Este es el tubo de avance. Algunos le dicen el tubo de vacío, pero en realidad es de avance. Este tubo debería de llevar una manguera y conectarse a este diafragma, al avance que se encuentra en nuestro distribuidor. En esta camioneta, bueno, el avance no sirve, por lo tanto, es por demás que traiga una manguera. Un amigo seguidor de esta página me hizo la pregunta, ¿por qué no hay vacío en este tubo? ¿Por qué dice él que no hay vacío? Bueno, él tiene un vacuómetro o manómetro, como el que tenemos aquí, de otra marca, claro, pero un vacuómetro. Vamos a echarlo a andar para ver qué es lo que pasa. Échalo a andar, por favor. Por favor. Bueno. Ahí está conectado. Si se dan cuenta, están cero pulgadas de mercurio. No hay variación. Pero, si yo desconecto uno de los tapones que hay en el puerto, con el puerto de prueba, en los puntos de prueba que van al man y full, al múltiple de admisión, vean qué es lo que sucede. Ok. ¿Se dieron cuenta? Aquí hay vacío. Tenemos ahí 16 pulgadas de mercurio. Entonces, el amigo seguidor pregunta, ¿por qué no hay vacío de este lado? Bueno, lo que el amigo seguidor, dueño de este carburador, dice que ¿por qué no hay vacío? Pues es muy fácil. La respuesta es, ¿por qué ahí no debe haber vacío? Y ahí, nunca va a haber vacío. Por dentro, los conductos que tiene, no van directos al múltiple de admisión. Este tubo, sí, va directo al maní full. Pero este tubo no va de esa forma. Por lo tanto, nunca vamos a tener vacío ahí. También, también me comentaba, es que si le pongo el dedo, no se oye nada. Pero si yo le pongo el dedo a este, si se oye, espero que lo alcancen a escuchar. Incluso se siente como el dedo jala. Voy a tapar ya aquí. Ahí se oyó mejor con esto. Eso creo que sí se escuchó. ¿Por qué no hay vacío? No va al múltiple, no va directo al maní full. Y por qué no debe de haber vacío. Porque si hubiera vacío, el diafragma estaría jalado todo el tiempo. Conectaríamos la manguera y en automático, el vacío jalaría el diafragma, modificando el tiempo. Y al acelerar, pues se va a soltar ese diafragma. Así es que, si tú esperas ver vacío en ese tubo, si tú quieres que te marge algo en el vacuómetro en ralenti, jamás lo vas a tener. Pero, entonces, ¿cómo trabaja ese tubo? Ese tubo trabaja por medio de una succión indirecta. Esto es una succión directa, directa del maní full. Esto va a trabajar por succión indirecta, obviamente por la succión que hagan los pistones al abrir los papalotes. Aunque ahorita trabajan los pistones y hay una succión, no va a pasar esa succión por ese tubo. Hasta que nosotros aceleremos. Vamos a acelerar poco a poco y veamos juntos si hay alguna reacción. Voy a acelerar un poco. Poco a poco. Vean, ¿notaron eso? Despacio. Más despacio. Otro poquito. Otro poquito. Vean, ¿verdad? Es una pequeña succión indirecta. No es una succión directa. Y eso obviamente va regulado para que en marcha mínima no esté jalando el diafragma, no esté alterando el tiempo, sino que cuando nosotros aceleremos, el tiempo sea modificado. Espero que ese dato les sirva. Si ustedes ven que aquí no hace nada, supongamos que ustedes están así en su vehículo, tienen esta manguera conectada al avance. Y dicen, oye, ¿estará tapado? ¿Será que está clausurado? ¿Por qué no jala? Bueno, entonces pueden hacer esas pruebas. Si ustedes no cuentan con el vacuómetro o manómetro, pues les recomiendo que se compren uno, son muy económicos. Si de momento no pueden comprar uno, bueno, pueden hacer lo que yo hice. Aquí no lo puedo hacer. Tengo una mano aquí en la cámara. Pero podrían acelerar. Y a la vez, estar tocando aquí. Y deberían de sentir una pequeña succión. Quizás se sienta un poquito menos fuerte que en el manifold, que en el intake o el múltiple de admisión. Espero que esta transmisión breve les haya gustado. Por favor apoyen con un poderoso like, con una reacción, con un me gusta, con un me encanta. Y por favor denle su buena compartida. Ustedes lo hacen posible y ustedes han hecho que los videos se hagan virales. Así es que se les agradece mucho su apoyo. Y pues me siento comprometido a apoyarlos también en dudas que tengan. Y dudas que, claro, pueda yo tener la respuesta y pueda yo ayudarles. Muchas gracias por haber estado aquí. Soy Misael Medina. Hasta pronto.